Los que amamos la paz, fundamentalmente pedimos que ya basta de desapariciones forzadas. Queremos la paz. La paz. Dejó entre los brazos la separación. Unos andaran buscando, otros esperando a alguien que perdió. ¿Dónde vivirán soñando con el día que aún no llegó? El reencuentro entre el que se perdió y el que tanto lo buscó. Quiero la paz. Todos unidos. Dame la luz. Ayúdame a encontrar. ¿De dónde me arrancarían quienes me querían? ¿A quién le dolí? ¿Cuánto vacío sin plazo? Dejó entre los brazos la separación. ¿De quién seré el querido, desaparecido, que de pronto fui? ¿Quién me extraña? ¿Quién me añora? ¿Quién me anda buscando ahora? Con un retrato viejo de mí, del tiempo en que me perdí. Quiero la paz. Con todos unidos. Dame la luz. Ayúdame a encontrar. Desaparecido. No hay sitio donde no he ido, buscando a mi hijo. El tiempo se fue. Tengo cansancio en la andanza, pero la esperanza repleta de fe. Soñé que mi hija perdida, estaba dormida en algún lugar. Desde que no está conmigo, media vida es lo que vivo. Esperando su frente besar, pero ¿cuándo va a pasar? Quiero la paz. Con todos unidos. Dame la luz. Ayúdame a encontrar. Un desaparecido. Porque está prohibido. Dejarlos en el olvido. Porque está prohibido. Dejarlos en el olvido.